Andrés Luis, aquí andamos de nueva cuenta los de la Angelina con este corrido titulado Sereno, de nacencia, un saludo para Rancho Rodríguez Y dice así Sus pollos tienen los collares que va portando Lo que siembra, cosecha, eso nunca hay que negarlo Anduve peleándole un rato, no tenía pago Pero las cosas cambian y ahora ya ando alineado Me propuse una meta desde que yo estaba moro Sacar mi familia adelante, eso me mande a todos Y aunque fuera no presumo de cosas materiales Porque la vida se acaba y nada es de llevarte Y empecé bolsando los tramos, luego medio cuadros Con mi compaña y pica y confianza también respaldo Y mi cartán el chapo que nunca me deja abajo Y a vos un buen equipo que nos dio buen resultado Agradecidos siempre con Diosito por Que me dio el brillo para hacer mi camino el Señor Yo me encomiendo a mi Dios Cuando tratas conmigo sabes que es garantizado Soy el doctor del pueblo, ando de arriba a abajo Con todo se me dio fácil, mucho sacrificado Por ahí nos miran por la usa, tal vez circulando Cuando me enfiesto, yo me enfiesto, no lo regateado Ya sea por gusto, tal vez con el viaje coronado Hay que darle el gusto al gusto mientras que por la voz Con una buena lavada me echo yo un buen relajo Y aquí andamos de la que más sabio bravo el gallo Sereno de inascencia que solo llevo plazado Como las rayas de mi cuerpo las que me han marcado Le doy gracias a mi quejita que no se ha arrancado Y agradecidos siempre con Diosito hay Vida y respiro, sigo mi camino por hoy Soy Quintello ya mi amor ¡Tonto a pato! ¡Loco de la peli!